Somos Grupo MAD, la alternativa en servicios integrales de comunicación, publicidad, mercadotecnia y organización de eventos. Una extensa historia de resultados respalda nuestra trayectoria y experiencia. Es la diversidad de productos y servicios lo que nos convierte en la opción ideal para llevar a su empresa a obtener resultados óptimos en proporción al costo-beneficio. Aliamos nuestras estrategias al medio rey por excelencia a través de programas de televisión diseñados, producidos y comercializados in-home para generar la mayor rentabilidad asociada al medio. Hacemos que el poder del lenguaje audiovisual sea la herramienta óptima para la comunicación interna y promoción de su empresa a través de diversas herramientas como videos corporativos, videos de capacitación e inducción, spots y cápsulas, entre otras herramientas de factible diseño y aplicación efectiva, donde la creatividad es el ingrediente clave. Somos Grupo MAD, su aliado en comunicación, mercadotecnia, publicidad y organización de eventos.